Internacional Brasil. Decreto sobre el origen de la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves. En decreto, el arzobispo de Paraíba, Brasil, Monseñor Manuel Delson, explica el origen de la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves, además de conceder orientaciones a los fieles acerca de la solemnidad, celebrada el 5 de agosto. El origen de esa celebración está en el año 363, cuando vivía en Roma un ilustre descendiente de noble familia romana, el cual, no poseyendo herederos, resolvió en combinación con la esposa consagrar su inmensa fortuna a la gloria de Dios y en honra a la Santísima Virgen María, revela Monseñor Delson. En la noche del 4 al 5 de agosto, él estaba pensando seriamente en el asunto cuando la Reina del Cielo le apareció en sueños y le dijo, me edificaréis una basílica en la colina de Roma, que mañana aparecerá cubierta de nieve. En los días 4 y 5 de agosto es la época de mayor calor en Italia, pero al día siguiente, debido a un estupendo milagro, el monte esquilino estaba cubierto de nieve. Después de iniciada la construcción, la basílica fue denominada Nuestra Señora de las Nieves debido al fenómeno climático, completa. Todavía conforme el prelado, Nuestra Señora de las Nieves es la patrona del Estado y de la arquidiócesis, debiendo ser celebrada en grado de solemnidad en todo el territorio de Ocesano.